Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Aquí de nuevo con otro videito Estoy haciendo huevo Con carne Chile y tomato Cebolla Carne Cebolla, chile, tomate Un huevito con carne Saludos para todos ustedes, gente hermosa Gracias a todos Se les agradece de verdad Está quedando delicioso Y lo voy a acompañar con arroz negrito Arroz casamiento le decimos Sí, arroz negrito Con sopa de frijoles Ahorita estoy calentando Mi arroz casamiento Ayer lo hice Y me sobró Lo estoy calentando para el almuerzo Y en otro platillo queda así, mi gente Arroz negrito Arroz huevo con carne Chile y cebolla Y un pedazo de queso Rico Y un pedazo de queso 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 Gracias.